Se complica la actual situación de la flota de helicópteros que tiene el país, ya que, según fuentes oficiales de las fuerzas militares, 15 de las 19 aeronaves se encuentran guardadas en sus hangares por falta de mantenimiento. De las cuatro que están en uso, una fue la que se accidentó el fin de semana pasado en el municipio de Anorí, Antioquia. Esta situación ya la había anticipado la revista Semana al exministro de Defensa Ricardo Díaz, sobre todo con los helicópteros de referencia Mi-17 de fabricación rusa, los cuales se encuentran estacionados por falta de repuestos. Sin embargo, la realidad que presentan estas aeronaves rusas va en contra de lo dicho recientemente por el comandante de las fuerzas militares, el general Hélder Giraldo, quien afirmó que la mayoría de estos se encontraban en servicio. Hay algunos que han parado por unos respuestos. A la espera de ellos, pero la mayoría están cumpliendo su misión. Están volando. Están suministrando apoyo a las diferentes unidades del ejército, declaró el general Giraldo. Por su parte, el Ministerio de Defensa se ha justificado diciendo que la falta de mantenimiento que presentan estos helicópteros es la consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. Esta situación se da por el anuncio que hizo Estados Unidos acerca de los bloqueos a Rusia, un hecho que sin duda impacta de manera directa a Colombia, ya que la revisión de los helicópteros las hace contratistas rusos. Asimismo, esta preocupante situación no es solo porque los helicópteros colombianos de fabricación rusa no puedan ser usados por la falta de repuestos, sino porque también sirven para las tropas. Esta labor era la que prestaba la aeronave que se precipitó en Antioquia el fin de semana. Y bueno lanzas, antes de terminar los invito a seguirnos en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar, en los cuales estaremos hablando sobre temas relacionados al desarrollo y capacidades militares de Colombia y demás países de la región. Hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.